y vamos a ver más balanceada es más para que crezca más no es que este que dijo que vamos de comer bien todo que se está a pagar y la luna no me lo ve Música ¿Qué? Mira, mira Uy, ¿cuál es esa? Es la de la patrona, creo Sí, creo que por esta acá Sí Uy, ¿qué más? Es el de la patrona, ya sé Sí, creo que esa misma es Sí, sí, muy malajita, parece Mira, lo ganito aquí tiene Es que viene de Estados Unidos No más de España Mira, gringuita, parece Sí Está solita, a ver, vamos Sí, vacilar, sí o no Ya, pero vos Los dos Ya, vau, vau, vau Tocque la veo balanceada Déjame salir, lo vamos a ver La patrona, mi fuente, se adera Sí, vau, vau, vau Ah, uy, tú Mira, mira, vamos a ver Sí, sí, gracias Sí, gracias 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 Un beijo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!